9 de la mañana, 45 minutos, llovizna en varios puntos de la provincia, en San Luis Capital también un poquitito según nos avisan. De a poco, de a poco llovizna, ratito sí, un ratito no, en algunos puntos de la ciudad sí. Tal cual. Lo bueno es que él está bajo techo en este momento, me quedo más tranquilo. Y sí, lo estamos cuidando un poco. Sí, alguien lo tiene que cuidar. Tal cual. ¿Lo recibimos? Dale, por favor. Iván López, contanos. Muchas gracias, Pablo, Toni. Nosotros seguimos en las calles de San Luis y a esta altura de la mañana, bueno, estamos con la presidenta del Colegio de Martilleros y Correres Públicos de San Luis, María Elena Lucero de Tamayo, porque, bueno, si viene el mes de octubre, hay que renovar el alquiler para aquellos que alquilan en San Luis. Bueno, viene con incremento, ¿no? María nos va a comentar, bueno, para aquel que tiene un comercio, que alquila un local comercial o una vivienda familiar o también un departamento. Bueno, María Elena, ¿cómo le va? Buen día. Gracias por recibirme y atendernos. Hola, buenos días. No, gracias a ustedes por estar presente. Bueno, se viene octubre. Para aquellos que alquilan, ¿cuánto va a costar o si va a venir con un incremento a renovar el alquiler? Sí, sí. En octubre ya tenemos nosotros el porcentaje. Lo tengo acá en el teléfono porque la verdad que ya los números se nos están escapando. Ahora, en el mes de septiembre, el incremento fue de 64 con 66, el que se aplicó para aquellos contratos que debían renovarse el valor, o sea, porque ya habían cumplido los 12 meses o los 24 meses, entonces se tenía que renovar el valor. Ahora, los que cumplan esos 12 meses o 24 meses en el mes de octubre, el incremento es 67,31%. Es decir, que ese es el incremento que van a sufrir los alquileres que deban actualizarse el precio en el mes de octubre. Bien, para aquella persona que alquila un local comercial o una vivienda familiar, ¿cuánto se renueva o también un propio departamento, digamos? Bien, todo lo que sea vivienda familiar, el mínimo de plazo para un contrato es de tres años, bien. En lo que es vivienda familiar son tres años y el valor del alquiler se va a renovar cada 12 meses, es decir, que la renovación es anual, bien. Lo que es comercio, la ley da una excepción y establece que son las partes las que pueden establecer cómo es que se va a incrementar ese precio. El uso de la costumbre está haciendo de que se incremente cada seis meses el 30% o algunos digan, bueno, nosotros nos vamos a guiar por lo que es vivienda familiar. Es decir, que las partes pueden optar en lo que es comercio, cómo va a ser la actualización del precio. Si no lo optan en el contrato, se rige por lo que dice la ley, es decir, por el marco de la ley, que sí es obligatorio para lo que es vivienda familiar. Bien. Ese es un detalle sumamente en cuenta, o sea, un detalle a tener en cuenta a la hora de renovar o también de alquilar por primera vez, digamos. Exacto. El tema del que alquila por primera vez es que al tener unos porcentajes que se van aplicando, actualizándose mes a mes, cuando una persona alquila por primera vez ya el valor está alto, bien, porque el mismo mercado te lo va llevando mes a mes más arriba. El tema está que para poder alquilar un comercio hoy en día tenés que disponer de una fuerte suma de dinero, porque no solamente tenés que pagar el mes, tenés que pagar el depósito, la comisión inmobiliaria, más allá de que la mayoría de las inmobiliarias están dando financiación y los propietarios también están financiando el mes de depósito, la persona tiene que contar con una importante suma de dinero en la mano. Por último, María Elena, hoy en día, bueno, ¿cuánto está costando alquilar un departamento en San Luis, una casa familiar aproximadamente o un local comercial en la zona céntrica? Y mira, departamentos tenemos desde 30 mil pesos, o sea, un departamento de un dormitorio, le estoy diciendo, de 30 mil para arriba depende de la ubicación y depende de los servicios que tenga y si está en un edificio o no. Monoambiente puede tener de 25, pero la mayoría hoy por hoy está un poco más, ¿bien? ¿Por qué? Porque no hay. Entonces, es la ley de la oferta y la demanda y los propietarios ya esto lo saben. Entonces, por ahí, si bien nosotros como inmobiliarias tratamos de asesorar en el precio al propietario, hay momentos que el propietario nos dice, no, yo cobro esto, esto es lo que yo quiero por este departamento. Entonces, uno tiene que respetar eso. Con respecto a lo que es vivienda familiar, y tenemos un parámetro que puede ir entre los 45 y los 60, depende del tipo de casa, de los servicios que tenga. Pero, te digo, no creo que pueda haber una casa de 30 mil, salvo que esté muy básica, que no tenga gas natural, o sea, y que esté muy alejada del centro. O sea, los valores están altos hoy por hoy. Y, por último, un local comercial en la zona céntrica, para que esa persona que quiera emprender o apostar, digamos, a ponerse un local comercial de lo que fuese. Sí, bueno, en lo que es local comercial está más disparo el tema, ¿por qué? Porque acá tenemos las partes, son las que van a acordar ese valor. Yo te puedo decir que nosotros estamos alquilando acá en Calle Junín un local que es bastante amplio y estamos pidiendo 200 mil pesos. El tema está en la ubicación que tiene ese local y la amplitud que tenga para ver cuál es la utilidad que se le puede dar. Pero eso es muy disparo porque también va a depender del acuerdo entre los propietarios, de la cantidad de años, de cómo se va a actualizar. Porque por ahí, para que se pueda acomodar el comerciante, se comienza un valor un poco más bajo, pero se incrementa a los 6 meses, a los 12 meses, a los 18 meses. Entonces, eso es acuerdo de parte. Bueno, María Elena, bueno, esperemos que mejore el sector porque, a ver, se ha afectado la inmobiliaria, la persona que quiera alquilar su inmueble, bueno, y así sucesivamente, en general se ven todos afectados, digamos, en este sector. Sí, la verdad que nos vemos todos afectados. Nosotros porque se nos incrementa el trabajo porque ya tenemos que ser mediadores entre las partes, porque la verdad que el incremento es muy alto. Pero la verdad que necesitamos urgente que salga la nueva ley y que sea para mejorar todo esto, porque si vamos a tener una nueva ley que nos va a seguir en lo mismo que estamos, la verdad que vamos a estar muy mal. El mercado inmobiliario está bastante complicado. Muchas gracias. No, por favor. Hasta allí pasaba la palabra de María Elena Lucero de Tamayo, presidenta del Colegio de Martilleros y Correros Públicos de San Luis, comentándonos sobre, bueno, para aquella persona que alquila y demás, que ya vaya sabiendo que se viene con el incremento, y también comentándonos, bueno, cuánto cuesta hoy en día alquilar un departamento, un local comercial o una casa familiar en San Luis. Y por último, bueno, cómo viene el sector y cómo está viviendo la realidad hoy con la situación económica en todo el país. Nosotros volvemos al piso con ustedes. Abrazo grande. Sí, Iván. Bueno, la situación de los alquileres. Un tema para discusión, larga discusión, ¿eh? Largo debate. Podríamos discutir todo el día si quieran. Totalmente de acuerdo. Viste que dijo, no, es difícil conseguir una casa en 30.000 pesos de alquiler, ¿no? Sí. Salvo que esté muy alejado de la ciudad de San Luis poder conseguir esos valores, ¿no? Bueno, y así podríamos seguir discutiendo. A eso le tenés que sumar, bueno, todo lo que hemos venido comentando o lo que te sucede a vos ahora, mes por mes. Claro, ni hablar, por ejemplo, a aquellos que tienen, supongamos, alquilen y después tienen que alquilar la cochera, pagar las expensas, pagar los impuestos. Bueno, y de ahí tenés que contar con mucho dinero. Ni hablar para ingresar un alquiler. Increíble la cantidad de... De dinero que tenés que desembolsar para poder entrar. Correcto. Más la garantía que por ahí a lo mejor tenés que ir, ¿no? Sí. De un inmueble, etcétera, etcétera, etcétera. En algún lugar te piden hasta dos o tres garantías. Y bueno, pero insisto, esta ley lo único que hizo fue traer una complicación a los puntanos. Y las puntanas son una complicación que los puntanos no tenían. Pero bueno, deberán discutir los quienes tienen que discutir. Bueno, pero hay que ver qué pasa también con los colegios, ¿no? Y que si les conviene, no les conviene. Y por qué no plantean decir, dejemos, desestimemos, dejamos de lado esto, no nos regimos por lo que dice a nivel nacional. Y vemos si presentamos algo provincial. Pero tampoco hay muchas intenciones. O sea, esta es la realidad. Sí, no, no. A ver, si... Mirá, si al colegio de martillero público o a las inmobiliarias esto no le beneficiaran, si esto le generara una complicación, ya hubieran pegado 50 gritos a los cuatro gritos. Pero como los beneficia... Insisto, esto se ambienta en una lectura netamente personal. Yo creo que no los perjudica. Porque si los perjudicara, como en algún momento se quiso dar a entender, estarían generando complicaciones. No estarían tan tranquilos como están. Totalmente de acuerdo. Seguimos, dale, parte final.